Es verdad, a lo último sabe riquísimo haber ganado de esa manera. Diego, explíquenos su campeonato de altibajos, a veces juega, a veces no, a veces la afición se lo reconoce, a veces no también, así es la gente, pero bueno, se imagina uno que usted desde adentro de la cancha termina dándolo todo. Explíquenos un poco cómo ha sido su y baja a este torneo. Bueno, ha sido una constante a veces y a veces no, bueno, no son decisiones técnicas de él, no se las voy a reprochar ni nada, pero no, contento, salí cuando tenía que hacerlo y aporté cuando tenía que hacerlo también, entonces ahora seguir mentalizado, quiero consagrarme, quiero consolidarme aquí, quiero jugar todos los partidos, entonces yo creo que eso está parte mía y trabajar más fuerte cada día, yo creo. Diego, ¿cuántos años? 21, 21 años, ¿cuántos campeonatos con la liga ya? Con este sería el quinto, tuve el tricampeonato y bueno, el que quedamos fuera y ahora este. Este es el que más, tal vez, el que más sabor tiene, ¿no? Porque es el que ha jugado más y el que más protagonismo has tenido. Sí, bueno, es el que más rico me ha dado el pasado, también me dolió mucho, ¿verdad? Porque jugué todo el campeonato y al final quedamos fuera, pero no, este, ahora, este, como le dije, ¿verdad? Quiero consagrarme aquí, quiero, quiero ser una figura importante, ¿verdad? Entonces, este, trabajar fuerte y es primero de todo va a salir bien a mí y a mis compañeros, ¿verdad? Entonces, ahora no queda ya más que celebrar esos, esos pocos días y ya enfocarse en lo que es el otro campeonato. ¿Cómo es ser campeón? ¿Qué se siente ser campeón con una institución tan grande como la Liga Deportiva de la Jolanda? Bueno, algo inexplicable, ¿verdad? Este, la afición, este, la gente apoyándolo más en esas instancias, ¿verdad? Este, sabe, sabe de una manera que uno no puede explicarlo, ¿verdad? Entonces, se celebraron nada más tranquilamente, ¿verdad? Pensar en, 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 en que no se acaba, ¿verdad? Aquí, seguir, seguir trabajando, ¿verdad? Ahora ya lo que queda es el otro año de ser campeón otra vez, ¿verdad? Seguir esa constante que veníamos.